y bueno pues estamos literalmente platicando impactados por las revelaciones ayer de Paco Bernal sabemos que a Paco Bernal no le gusta la televisión, no le gusta ese tipo de protagonismo mediático pero ayer Emilio salió Paco Bernal y dijo todo, todo, todo lo que podía decirse. Bueno yo creo que cuando tú acorralas a alguien esa gente tiene que saltar yo creo que a Paco lo han acorralado lo han tratado muy mal. Oye así como lo narra ayer Paco Bernal en el sentido de que primero el gobernador lo invita a Casa Puebla le dice, oye pues yo creo que es conveniente que tú le vendas a un grupo de empresarios porque sabes pues si no vas a empezar a tener problemas carajo con el estadio, te vamos a cobrar la renta, el gobierno ya no puede estar. Todo esto tiene toda la pinta de lo que Emilio se llama una compraventa mafiosa, ¿no? No bueno, y no me digas, tan mafiosa es que firmó tras las rejas. No. Nada más imagínate. Pero es que eso es mafiosísimo, ¿no? Oye pues, este, carajo, o me vendes tú o le compro a tu viuda, casi casi, ¿no? Pero lo que yo mantenía, lo que yo platicaba antes de que llegara, ¿no? Lo triste es que la sociedad poblana, las cámaras, los empresarios, nadie ha dicho nada, ¿eh? Todos estamos callados o todos están callados. Todos dijeron, hágase la voluntad en las mulas de mi compadre. O sea, eso es lo triste. Tú vas en la carretera, llevas tu coche, vas manejando fuerte, ¿no? Y de repente ves a alguien que chocó y pues está moribundo, muerto y el coche desbaratado. Y dices, mira, pobre güey, este, ¿qué más maneja? Y nunca piensas que te puedes pasar a ti. Claro. Bueno, y aquí, igual, ¿eh? Aquí podemos decir, no, es que, es que Paco ya la debía. Es que Paco, eh, también tenía problemas. Es que Paco había peleado mucho. Es que Paco, espérate, si no estamos jugando a Paco. No estamos jugando a Paco si es bueno, malo, regular. Nadie es monedita de oro, ¿no? Pero estamos jugando un hecho que el equipo de la propiedad de Paco y que gracias a Familia Bernal, 12 o 10 años, 12, había, tiene fútbol, tiene el fútbol, eh, Puebla, ¿no? Le quitan una cosa privada de su propiedad. Eso es lo que yo digo, o sea, aquí lo, 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 lo que despierta enojo es que finalmente, pues, gestionado bien, gestionado mal, con altas, con bajas, segunda, primera, pues nadie puede negar que Paco Bernal le metió su vida y su fortuna al Puebla FC. Es decir, antes se decía que, que, que Paco Bernal, Paco Bernal es rico, es cierto, porque antes era multimillonario, antes del Puebla. Pero eso es muy similar. Ahí lo dejó. No, pero, pero es su patrimonio. Es algo que él ha trabajado. Él se la jugó, estuvo 10 años ahí, bajas, altas, comprar. Y si bajó, subió. Exactamente. El equipo, él lo compró en primera división y a él se lo robaron en primera división. Más no sería que lo hubiera dejado en primera A. Pero él, estuvo, hizo todo lo necesario, ¿verdad? Para levantar el equipo y estaba en primera, en primera. Ahora, vamos a suponer sin concederlo, ¿no? Que, que, que Paco no es monedita de oro, como yo no soy monedita de oro, como monedita de oro, ¿no? Para caerle bien a todos, para decir la vida, ¿no? Bueno, espérate, era suyo. O sea, entonces quiere decir que si tú tienes un coche bonito, si a alguien le gusta, te lo van a quitar. Y te van a decir, no, sabes qué, no, no, sabes qué, se lo vamos a quitar la rueda, porque maneja muy mal. Tú dices, es cierto, la sociedad poblana está inactiva frente a todo esto que nos estamos enterando, cosas y cosas y cosas que salen. Pero también es cierto que la Federación Mexicana de Fútbol calla y dice que todas las irregularidades que el Puebla viene viviendo desde hace aproximadamente dos años. Cuando entró en Aine, la Federación Mexicana de Fútbol no ha dicho nada. Yo creo que ahorita no va a poder callar. Yo creo que si aplican el reglamento, con todos los artículos que tiene ese reglamento, ¿no? Si la Federación Mexicana de Fútbol aplica ese reglamento, Ricardo de Nene no puede ser reconocido. Y la operación de, no puedo decir compraventa, ¿verdad? ¿Cómo decir? La operación... La venta mafiosa. La operación mafiosa, vamos a decir así, no la pueden rivalidar. Entonces, ¿cómo quieren que no firme? Pues firma lo que sea, pero eso yo creo que no se puede de ninguna manera convalidar. Es más falsa que un billete de tres pesos. Otra cosa que nos llama la atención del reportaje de ayer en Denise Merker, es que Emilio Maurer haya salido a cuadro en Televisa. Porque, pues Televisa precisamente fue el que declaró no un grato a Emilio Maurer. Bueno, la Federación, la Federación. Bueno, Televisa. ¿Cómo fue que te perdonó Televisa para que saliera ese cuadro? No, no. A mí no me necesita perdonar nadie. El que nada debe, nada teme. A mí lo único que me podía perdonar en un momento dado era Dios, nada más. Y mi padre y mi madre, en paz descanse. Pero, este, bueno, a mí me entrevistaron. Yo dije, la verdad, mi verdad, ¿no? A mí me han dicho, ya cállate, no digas esto. Mira, yo creo que tenemos obligación de decirlo. Yo creo que los poblanos tenemos obligación de comentar esto. Yo creo que lo peor que podemos hacer los poblanos es callarnos. Porque lo que no quieras que le hagan al vecino, a ratito te lo van a hacer a ti. ¿Qué te parece la actitud del Chelis de renunciar finalmente en el momento en el que se confirma que el Aime ya se ha hecho propietario del 94% de las acciones? Yo creo que con mucho valor, yo creo que con mucho agradecimiento, yo creo que Chelis es una gente inteligente, una gente agradecida. Chelis, la carrera de técnico, pues, mucho se nos debe a Paco, ¿no? Él le dio todas las oportunidades. Obviamente, Chelis la supo aprovechar, es el técnico de moda, el Puebla lo mandó por las nubes, yo al principio tuve muchos problemas con él, muchos me dicen, ahora, no lo querías, ahora sí lo quieres, pues, espérate tantito, es que en un momento, no es que lo quiera o no lo quiera, yo tenía diferencia de opiniones de lo deportivo, de lo administrativo, pero definitivamente Chelis, a mí, me cayó la boca, demostró que era un gran técnico, y espérate tantito. Después de Paco Bernat, el que más perdió fue Chelis, en esta, en esta mafiosa operación. Oye, pero no es una contradicción que el Chelis se prestó a las campañas del PRI, en más de tres ocasiones dijo, no, el gobernador Mario Marínez, mi patrón, él nos va a pagar nuestro bono de Navidad o algo así, y ya que Mario Marín se hace cargo del equipo, le dice, ahora sí, hago y ajo y ahí nos vemos. No, mira, yo creo que lo que movió a la renuncia de Chelis fue la manera de actuar contra Paco, yo creo que eso fue, ¿no? Yo, si bien es cierto las campañas, etcétera, etcétera, Chelis, pues tendría sus razones y por eso las lleva a cabo. ¿Qué procedimiento tendría que seguir la Federación Mexicana de Fútbol? ¿Tú dices contra el asunto? Sí, con el asunto del parten. Simplemente, para ellos, no pueden dar por válida esa operación mafiosa. ¿Y qué ocurriría? Dos, o se le regresaría a Paco, ¿verdad? ¿Verdad? O el pueblo quedaría desafiliado. El pueblo podría quedar desafiliado. Claro, claro. Está muy claro en los reglamentos. Ese es el riesgo real que en este momento está enfrentando el equipo Cueva. Si la Federación Mexicana de Fútbol analiza y los 17 miembros del de los dueños que son, hay 18 en total, quita el del pueblo, son 17. Ellos tienen que saber la verdad y ellos tienen que actuar como empresarios que son y cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. ¿Te imaginas? Los señores dicen, bueno, espérate, si nosotros convalidamos esto, quiere decir que mañana, pues a alguien se le ocurre también quitarnos a nosotros el equipo, quitarnos el, pues, bueno, tantos equipos que hay, el porcentaje que queremos porque a alguien le gusta. Ellos, sabiendo, ellos tienen para mí la obligación de empaparse de este asunto hasta la médula, ¿no? Los 17, ¿no? Ellos son los dueños del espectáculo, los dueños del balón. Oye, pues, Emilio, ha sido una plática muy gratificante y ya sabes que estás invitado a colaborar con nosotros, no solamente aquí en el programa de televisión, te ofrecemos también una columna en el periódico para el día que tú quieras. Finalmente, eres un tipo que sabe mucho de fútbol, eres un experto en el tema, la afición te quiere, te reconoce, no te olvida y sin duda tienes muchas cosas que decir ante esta sociedad que calla tanto, ¿no? No, 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 no.